Para mí fue una piedra en el camino que había que esquivar o había que estrepar. Y lo que me tocó vivir, que es el cáncer, fue eso. La vida me trajo un obstáculo y yo lo tenía que sortear. Como estás acostumbrado a los desafíos, y a mí personalmente los desafíos me apasionan, es como que me dio más ganas de vivir. Porque la vida me ponía en un desafío tan grande, una prueba tan grande, que estaba en mí en superarlo y me iba a dar mucha felicidad. O sea, increíblemente de un hecho así, terminó en una felicidad que sigo viviendo hoy, porque voy por la calle y la gente me saluda con un cariño increíble. Y del cielo me cae una persona que va cañando por la calle y me dice, grande, flaco, qué grande, qué ejemplo. Y yo no lo veo como cholulismo, lo veo como un cariño tan especial y lo veo como un privilegio. O el hecho que me pidan por WhatsApp un video para alguien que está mal, y digo, de ser un deportista que a nadie le importa quién va más rápido por dos bollitas dando vueltas, a ver si llega un segundo antes que el otro. La verdad, si lo vamos a ver así. Y hoy, por todo lo que viví, me da el privilegio de poder ayudar a un flaco que está en una mala. Lo siento. Y todo eso empezó en una historia, en una mala racha. Pero si uno ve las cosas malas como una oportunidad de crecer como persona o como un desafío y te empieza a disfrutar de los desafíos, creo que las cosas cambian.